Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos Ahí viene, ahí viene el Commander, ¿cómo andamos mi tremendo Commander? Pues venimos de una firma autora, venimos a otra y échale sin gaso por acá Oye, compadre, aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es tu gira que vienes promocionando aquí en Estados Unidos? Ay, compadre, andamos por tantos lados que ayer estuvimos en Tulsa Mañana vamos para Oklahoma, la otra semana pues venimos para acá, para estos lados Pues por muchos lados, compadre, vamos para México y andamos por todos lados ahí Oye, ¿qué me cuentas de tu próximo videoclip? Pues mire, este es un tema, se llama Por favor no cuelgues Lo grabamos en una playita cerca ahí de Culiacán Y lo grabamos en Culiacán también Y pues echándole muchas ganas, compadre, esperando que este rollo siga funcionando Como hasta ahora, que la gente nos ha dado tanto, tanto apoyo, compadre Y puro coleacán, pariente Gracias a Dios, compadre, saludo El Commander en la Marea de la Norweza Hue en Dallas, Texas Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Amorea, estamos en Marisco de la Marea 2450 de la Cague Hill Comparito, ya nos dimos cuenta que pusiste una barra internacional nuevecita En Marisco de la Marea número uno Este, la gente está a reventar aquí en Marisco de la Marea ¿Cuáles son las especialidades que vendes aquí en la barra internacional de Marisco de la Marea? Pues mira, así como dices, ya pusimos nuestra barra Tiene, no tiene mucho tiempo que la pusimos, es un poco para que esté mejor acondicionado toda la gente Tenemos, como dices, una barra internacional Usted puede venir, pedirnos cualquier mix Un vampiro, una paloma, un Bloody Mary Lo que usted guste, aquí se lo podemos hacer También con nuestra famosa michelada Una piña colada, que ya también tenemos de sabores Ya tenemos de mango y de fresa Y pues cualquier cosa que usted venga de aquí Aquí se lo podemos dar, un agua mineral preparada Cualquier cosa, aquí estamos para servirle Claro que sí, estamos en Marisco de la Marea 2450 de la Cague Hill Y recuerda, Marisco de la Marea, la número uno La número uno en diversión, karaoke La mejor comida de mariscos, Marisco de la Marea La comida, ¿qué tal está? Muy deliciosa, muy buena Deliciosa y buena, ¿cuántas veces vienen por semana? Una vez por semana Una vez por semana, bueno, ahora te lo voy a recomendar Que vengas viernes, sábado y domingo O de lunes a domingo, ¿por qué? Porque Marisco de la Marea te ofrece los mejores mariscos del Metroplex Oh sí, vamos a venir más seguido para comer estos mariscos Claro que sí, cuparito Y en la próxima vamos a regalarles ¿Qué te parece si vamos a regalar una tina para las personas que vengan? ¿Cómo ves? Oh muy bien, excelente Así se motiva más la gente a venir a comer aquí Le brillaron los ojitos Cuparito, un saludo para toda la gente de Piedra Negras Un saludo para toda la gente de Piedra Negras Lleno de humo Los ojos bien rojos La nariz volverá Hola, ¿qué tal? Yo soy el Samurai En esta ocasión estamos en Marisco de la Marea de Oakley 24.50 de la Caja Hill Oye, cuparito, ¿qué me puedes contar de Marisco de la Marea? Pues mira, te puedo contar y presumir muchas cosas Aquí tenemos de lo mejor, la mejor comida Las mejores chicas El mejor servicio Aquí me van a encontrar de todo lo que anden buscando Claro que sí ¿Qué me cuentas de karaoke? ¿Cuáles días son los karaoke? ¿De qué horas y qué horas está abierto Marisco de la Marea? Porque es Marisco de la Marea número uno aquí en el área de Oakley Ya, mira, empezamos desde los jueves Tenemos karaoke a partir de las 8 de la noche Viernes y sábado a partir de las 8 de la noche Y los domingos a partir de las 4 de la tarde De lo que es de lunes a miércoles Estamos abiertos desde las 10 hasta las 11 de la noche Pero si ustedes están aquí y nosotros nos las seguimos Tenemos permiso hasta las 2 de la mañana O pueden llegarle Hoy nomás, los mejores mariscos de All of the War Son Mariscos de la Marea número uno 24.50 Aquí en la Caca Gil En el área más mexicana que es León de Oakley 75.211 Oakley Eso Mariscos La Marea Oye, qué bárbaro, estamos en Mariscos de la Marea Mariscos de la Marea En el área más mexicana que es León de Oakley Recuerda, creo que Gil 75.211 El código postal Mija, qué rico está Mariscos de la Marea ¿Cómo te gusta a ti las zancas de rano? O la mariscada O qué es lo que te gusta venir a comer aquí en el Mariscos de la Marea? Oh, bueno, lo que me gusta comer son unas tostadas de camarón Ceviche Que están bien ricas O la de ceviche ni qué se diga Están bien ricas Vengan a visitarnos, aquí estamos, aquí los esperamos ¿Cóctel de camarón? Coctel de camarón está riquísimo también Vengan a visitarnos, aquí estamos ¿Cóctel de ostiones? También coctel de ostiones Lo más sabroso, lo más rico Ven a disfrutar Mariscos Mariscos de la Marea En el área más mexicana que es León de Oakley 75.211 En el 24.50 de la Cracky Hill Aquí en, exactamente En el área más mexicana de Oakley Sale papá Hola, qué tal, yo soy Zamboray Y estamos aquí con un cliente de Mariscos de la Marea Comparito, ¿qué vienes a comer aquí en Mariscos de la Marea? El filete relleno de camarón ¿Y cómo está eso? ¿Está rico? Hombre, para chuparse los dedos Para chuparse los dedos ¿Cuántas veces por semana vienes aquí en Mariscos de la Marea? De dos a tres veces ¿De dos a tres veces vienes con tu amiga? El gallito, Solano, con el amigo, ¿qué onda? De repente solo, de repente acompañado De repente solo, de repente acompañado Pero quiero decirles una cosa Lo mejor en Mariscos de Dollar for War es Mariscos de la Marea 24.50 en el área más mexicana de Oakley Es la calle Cracket Hill 75211, el código postal Tu servicio de amigo Zamboray te lo garantiza Mariscos de la Marea Hola, ¿qué tal? Seguimos en Mariscos de la Marea Mariscos de la Marea 24.50 en el área mexicana que dio Cliff En la Cracket Hill 75211 Mi temenado Gabriel, me estabas comentando que tienen exactamente carioqui Ya hicieron una barra ¿Cómo los ricos platillos de aquí de Mariscos de la Marea Exactamente, ¿cómo viene el pescado? ¿Cómo lo vendes tú? Mira, es como tú dices, acabamos de poner un nuevo bar Como lo estaban viendo ahorita Lo que tratamos de hacer es poner lo mejor para ustedes Para que sean más cómodos Para que se sientan mejor, se sientan a gusto Darles el mejor servicio que podamos Y de la comida, pues mira, tenemos una gran variedad Tenemos desde todos los caldos Sopa de mariscos, está riquísimo Con eso, un día después de que uno se va de fiesta y de parranda Vengan una sopa de mariscos y vuelen a la vida En serio que sí Y si no, pues también tenemos el famosísimo vuelo a la vida Tenemos desde caldos, cocteles, parrilladas Casi todos los tipos de pescados y filetes los tenemos aquí Nuestros cocineros están totalmente capacitados Para hacérselos al gusto que ustedes quieran Aunque no vengan en el venue Ellos están capacitados para hacerles Si tenemos el producto, nosotros lo hacemos como ustedes quieran Oye, qué bárbaro Y si vienen crudos, ¿cómo le hacen? ¿Venden la cerveza bien helada? ¿Con hielitos? ¿Micheladas? ¿Van la hay? ¿Milera hay alguien de cuál, compadre? Mira, tenemos casi de todas las cervezas Lo que es importada y de casa Y lo que sí es deliciosísimo Y lo que la gente nos sigue mucho es por eso Es por nuestras grandiosas micheladas Porque vienes crudo, te tomas dos, tres micheladas Y te alivianas completamente No se diga si te avientas un caldito O una sopa de mariscos Que está medio calientito Y luego con la michelada, pues quedas como nuevo Oye, ¿qué me cuentas exactamente? Este, de las tinas ¿Cómo lo vendes tú? ¿Cuántas vienen? ¿Cuánto cuestan? Bueno, aparte de eso Olvídate de cuánto cuestan Lo grandioso que la vas a pasar De lo lindo, lo mejor Estás abierto de lunes a domingo ¿De qué horas a qué horas? Mira, es como tú dices Tenemos nuestras cubetas de cerveza Obvio, vienen seis Ya están importadas o de casa Vienen con su yuelito Para que estén todavía más frías Todavía Limoncito y sal y toda la cosa Y de todo Y aparte si la quieres Con una grandiosa michelada La marea que está Pero los invito a que la vengan a probar Es algo diferente en todos los lugares Eso sí te lo puedo garantizar La prueba ni les gusta Y bueno, los horarios Lo tenemos lo que es De lunes a miércoles De 10 de la mañana A 11 de la noche Y es como te decía Si la raza está aquí Y la raza quiere Nos quedamos un ratito más 11 y media, 12, 12 y media No hay problema Los jueves estamos abiertos De las 10 de la mañana A la 1 de la mañana Tenemos ya Empieza nuestro karaoke De 8 en adelante Hasta donde ustedes quieran El cuerpo aguante Los viernes y sábado Abrimos a las 9 de la mañana Cerramos a las 2 de la mañana También tenemos karaoke A partir de las 8 de la noche Hasta cerrar Y los domingos Lo empezamos a las 4 de la tarde Y también si ustedes gustan El karaoke se queda Hasta la hora que ustedes quieran Mientras ustedes lo pidan Nosotros se los ponemos ¿Buenito cómo te llamas? Hugo, ¿de qué parte eres Hugo? De Tamaulipas Oye, ¿qué te parece La comida de aquí De Mariscos, La Marea? Buena, está muy buena Está muy buena ¿Cuántas veces vienes aquí por semana? Ah, una por semana Una de tres veces por mes Vaya Una de tres veces por mes Comparito, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde eres? Manuel Y soy de Tamaulipas A ver, un saludo para Tamaulipas Comparito Un saludo Vaya hermoso, Tamaulipas Oye, para tú la gente De Tamaulipas La gente de Cerrarro La gente de Salud y Potosí La gente de Michoacán La gente de Laredo Todo el mundo está viniendo A comer a Mariscos, La Marea Porque los mariscos Están riquísimos, compadre Ah, sí, claro Ahí estamos en Mariscos, en La Marea ¿Qué me cuentas de Mariscos, La Marea? Aquí la comida Todo está muy rica Estamos abiertos hasta tarde Vengas a divertir Está el karaoke Pueden cantar Todos estamos en Mariscos, en La Marea Hola, qué tal Seguimos en Mariscos, La Marea Mi tremendo Chuy Ya me contaron que hiciste un videoclip Ya me dijeron que estás cantando aquí en el karaoke de La Marea Cómo estamos aquí, cómo la está pasando, cómo la están gozando Y recuerda que la máxima autoridad de la comida, Mariscos, La Marea Así es mi compa Samurai Mariscos, La Marea 75-211 del área más mexicana que dio Cliff 24-50 de la karaoke hill Mariscos, La Marea El compa rebelde Chalegana, Mariscos, La Marea Hola, qué tal, buenas tardes Yo soy Samurai En esta ocasión estamos en Mariscos, La Marea Mariscos, La Marea 24-50 de la karaoke hill Y recuerda que Mariscos, La Marea Es una enorme calidad, diversión Y la música que está al gusto también Y sobre todo Mariscos Los Mariscos, La Marea Son los mejores de Dallas for War Te invitamos para que vengas de lunes a domingo A Mariscos, La Marea Hola, qué tal, buenas tardes Yo soy Samurai Y esta tarde Esta tarde estamos en Mariscos, La Marea ¿Qué comices de Mariscos, La Marea, mija? De todo, un poco Pero, ¿cómo qué de todo, un poquito? El mariscos, el caldo El caldo de mariscos Sabrosísimo Bien rico Y aparte, te echaste tu buena chela Una margarita Margarita, imagínate ¿Qué comices, mija? Un cóctel de camarones ¿Cuántas veces vienen aquí por semana a Mariscos, La Marea, de Oakley? Tres veces Tres veces por semana Imagínate, la calidad se impone La calidad se impone De Mariscos Mariscos, La Marea 24.50 En el área mexicana Que dio clip Exactamente Vamos a decirle a las muchachas ¿De qué parte son de México? Del DF Capirucha Capitalina Pásale, compadre Pásale, bienvenido Échale ganas Guanajuato Ok, para toda la gente de Guanajuato ¿De qué parte exactamente del DF? Bueno, es que nos creemos aquí Ok, entonces son DF Bueno, para toda la gente De la Capirucha La gente de la capital La gente de Hidalgo La gente de Guadalajara La gente de Oakley 24.50 Es el área de Mariscos, La Marea En el área más mexicana Que dio clip Échale compare Mariscos, La Marea Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Mariscos Mariscos, La Marea Del 24.50 De la Croquet Hill ¿Cómo están, mija? Esta tarde aquí en Mariscos, La Marea Muy gracias, bien Todos aquí estamos El ambiente y todo bien Oye, ¿qué me cuentas de todo eso? Imagínate Está el karaoke Los mejores mariscos Están en Mariscos, La Marea ¿Cómo preparas tú una michela Que te pidan aquí en Mariscos, La Marea? Bueno, la salsa no está bien preparada Ya le echamos Una onza de cada cosa Limón Clamato Y ya depende de la cerveza que gusten Oye, imagínate Si alguien te dice Oye, yo quiero hablarles Para hacer una reservación Que está cumpliendo años Mi novia, mi esposa, mi amante ¿Por qué no? Y se vengan a disfrutar aquí en Mariscos, La Marea No, pues claro Nomás un día antes Pueden reservar la mesa Y donde gusten Enfrente o acá atrás Esa es la reservación ¿Cómo te llamas? Diana Diana, la más hermosa de Mariscos, La Marea Estamos en Mariscos, La Marea 24.50 De la Croquet Hill 75.211 En el área más mexicana Que es el clip Sale, papá Mariscos, La Marea ¿Qué te lo está pasando aquí, compadre? Estamos de lujo aquí Estamos esperando a todos los paisanos de México Que vengan aquí a compartir con nosotros ¿De dónde eres tú, de México? Oh, de Guerrero ¿De qué parte de Guerrero, pariente? De este... La Huizclán Oye, para todos los coches de Guerrero Para la gente de Monterrey Para la gente de Chihuahua La gente de Torreón La gente de Michoacán Que les gusta el ritmo y el sabor Y la comida excelente De Mariscos, La Marea En el área más mexicana Que es el clip Sale, papá Venga Gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estamos con el compa Alejandro Compadre, ¿a qué te dedicas? Este... Andamos trimiendo los árboles Oye, ¿y de qué parte es de México? De Guanajuato ¿De exactamente? ¿De qué parte de Guanajuato? Parte de Celaya Celaya, Guanajuato Oye, y mando un saludo Para toda la gente de Celaya, Guanajuato ¿Qué te parece, compadre? Claro que sí, un saludo para Celaya, Guanajuato Especialmente para el pueblo de Rincón de Tamayo Oye, imagínate Oye, imagínate Para toda la gente de Guanajuato Para toda la gente de Celaya La gente de San Felipe Metropolitana Porque Mariscos La Marea Te ofrece los mejores mariscos De Dallas Informo Recuerda Mariscos La Marea En el área más mexicana Que es Do Cliff 24.50 De La Cara Que Gil Échenle a mi compadre Mariscos La Marea Me he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de curar Salir corriendo Acá entre dos Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Zamoray Y en esta ocasión estamos en Mariscos La Marea Mariscos La Marea 24.50 De La Cara Que Gil Mariscos La Marea te invita Para que vengas viernes, sábado y domingo Porque tiene una gran diversión de karaoke Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Yo soy tu amigo Zamoray Y recuerda Mariscos La Marea tiene vigilancia Para que tú vengas a comer Para que vengas a divertirte A lo grande Aquí no hay ningún problema Porque siempre está La seguridad siempre está al dente Oye, comparito ¿Cómo está aquí la seguridad Aquí con ustedes? ¿Siempre está a lo máximo? Aquí tenemos seguridad adentro Y afuera Los parqueaderos adentro Para que ustedes vengan a disfrutar Su comida al 100% Para que ustedes disfruten La comida tranquilamente Sin ninguna preocupación de nada Bien Arriba la gente de Guanajuato Mándale un saludo a la gente de Guanajuato Saludos a todos los de Guanajuato Imagínate Mariscos La Marea Donde se come al dente La comida riquisísima Los mariscos preferidos Dallas for War Mariscos La Marea Estoy como un niño Como el hombre que contento en querer No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios nos manda a la guarda para mí ¡Uy! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en guerra